Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Los mismos de siempre están con los pandilleros aún. En el caso Operación Cuscatlán se han pronunciado la vinculación de políticos y funcionarios de Arena y el Frente, con pandillas las cuales han victimado y cobrado miles de vidas de salvadoreños honestos. Dichas negociaciones entre grupos de pandillas y políticos es la respuesta al por qué por años El Salvador ha sido considerado uno de los países más violentos del mundo, ya que los pasados gobiernos lejos de combatirlos les ofrecían beneficios, ya que saben que todos estos funcionarios políticos o legisladores como les digan, siguen en la asamblea legislativa, eso es lo que yo no entiendo. Todavía los sinvergüenzas se toman el tiempo para burlarse del presidente de El Salvador, como lo dijo Nidia Díaz, que quería que en la asamblea legislativa hicieran una limpia con Saumerio. Todavía esta mujer se ríe y piensa que lo que está diciendo es chistoso, quizás su ignorancia la hace pensar que los soldados y el presidente son inferiores a ella. Voy a pasar a otra noticia, esta noticia se trata acerca de la silla que supuestamente el presidente Bukele usurpó. El presidente de la asamblea legislativa Mario Ponce exigió que quiten su silla asignada en el pleno, porque supuestamente él, el presidente Nayib Bukele, la usurpó. Lo que tiene que hacer el presidente Nayib Bukele es aceptarle su renuncia a Mario Ponce, porque si ordenó que le quitaran su silla asignada en la asamblea legislativa, es porque está renunciando ya como presidente de la asamblea legislativa. Todo esto fue en la sesión plenaria extraordinaria que fue convocada por el Consejo de Ministros de la Presidencia. Para la aprobación de 109 millones para financiar la fase 3 del Plan Control Territorial, Bukele se sentó en dicha silla con el propósito de elevar una oración donde afirmó que recibió la palabra paciencia. Ante la situación de tensión generada por la negativa de los diputados de no aprobar fondos para la seguridad, TCS Noticias escribió en su cuento oficial de Twitter, Retiran la silla y el gong de la mesa azul de la junta directiva del salón azul de la asamblea legislativa, que usó ayer domingo el presidente Nayib Bukele. La orden de retirarlos la dio el presidente de la asamblea legislativa Mario Ponce, porque considera que fue usurpado su curul legislativo. Lo que tiene que hacer el presidente Bukele es esto, tiene que demandar a estos funcionarios políticos o legisladores como les digan, por difamación, porque lo están difamando. Difamando, estas personas de la asamblea legislativa están bajo el delito de injuria. ¿Qué es el delito de injuria? El artículo 205 define como calumnia, la acusación de un delito hecha con el conocimiento de su falsedad, o temerario desprecio hacia la verdad. Eso es lo que le pasa a Arena y al FMLN. Le tienen miedo a la verdad porque no hablan del dinero que le dieron a las pandillas en la asamblea legislativa. Aquí está otro significado de la difamación que le están haciendo al presidente Bukele. Información negativa que se dice en público o se escribe de una persona, en contra de su buen nombre, su fama y su honor, específicamente cuando es falsa. Así que lo que tienen que hacer estos señores de la asamblea legislativa es, ya no andar difamando al presidente de la República del Salvador. Todo lo que está en la asamblea legislativa le pertenece al gobierno del Salvador. Bueno amigos, hasta aquí la noticia, por favor denle me gusta a mi video y suscríbanse a mi canal.